Muy buenas canallas, bienvenidos a nuevo video de RinPedro, tu canal de videojuegos. Y hoy voy a traer aquí unos consejitos para poder tener la colección bien ordenadita y bien controlado todo el tema, ¿vale? ¿Estás interrumpiéndome, tío? Joder, Charlie, espera un momento, tío. Te he dicho que en los videos no me interrumpas, tío. Luego hablamos. Como os comentaba, todo esto de ordenar la colección, de saber los juegos que tenemos, no tenemos, porque a veces, no sé si os ha pasado que viese un juego barato, lo pilláis, mierda. En ese caso ya lo tenéis, ¿vale? O lo tenéis en otra plataforma, pensaba que no lo teníais, otro sistema, y lo tenéis, ¿vale? Y eso, joder. Entonces, nada, pues yo tengo la solución para esto, que es una aplicación para el móvil, ¿vale? Ya que todos tenemos un móvil siempre encima, pues es una aplicación donde podéis tener toda la colección que tenéis, y donde podéis saber, pues, si el juego falta o tal, ¿vale? En la aplicación que estará siempre al día de vuestra colección, de los juegos que tenéis, los juegos que queréis, en fin. Y de juegos que a lo mejor no conocéis, que lo picáis ahí, no sé, PS3, pam, y veis todo el catálogo de PS3, ¿no? Eso está muy chulo. Hoy lo que vamos a hacer es que voy a meter este juego, el Diary Primónito, en mi colección, ¿vale? Que es el último que he adquirido, un 360, y así veis cómo funciona la aplicación, ¿vale? Vale, tío. A ver, no he subido vídeos antes porque he estado jugando, tío, estoy liado, estoy jugando, estoy leyendo un libro, estoy haciendo cositas, ¿vale? Ahora estoy aquí subiendo el vídeo y no me dejas acabar, tío. Puto mono, tío. Bueno, no me enrollo más. Vamos ya al móvil y así vemos cómo funciona el tema. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos aquí a la aplicación que es mi colección de juegos, ¿vale? Esta es la interfaz que tenemos de presentación. Lo voy a explicar un poco para qué va todo. Pero ahora vamos a dejar añadir un juego a la colección, ¿vale? Esto es muy fácil. Os vais aquí donde pone todos. Aquí arriba tenéis un símbolo, que es como un guioncito, ¿lo veis? A la derecha de todo. Pues, aquí le podéis dar, ¿vale? Para quitar lo de los buscadores y todo este rollo. Ovo, aquí tenéis lo de todas las plataformas. Si es un juego en concreto de una plataforma, pues yo directamente voy a usar esa plataforma. Yo, por ejemplo, voy a buscar el Deadly Premonition de Xbox 360, ¿no? Pues voy a marcar 360 para que solo me aparezcan los juegos de esta consola, ¿vale? Entonces voy y pillo. Le meto Deadly Premonition. Deadly Premonition. Premonition. Vale. Y vamos para allá. Vale, como veis, aparece aquí abajo. Entonces está aquí, le damos. Parte del juego aquí, ya veis, disponible para 360. Si os saliera el juego que está para diferentes plataformas, una vez que queréis meterlo en vuestra colección, os pregunta para qué sistema lo queréis, ¿vale? En este caso está claro, 360. Porque yo ya lo he picado ante la mano. Si hubiera puesto todos los sistemas, seguro que me va a salir también para Play 3. Bueno, pues aquí, abajo del todo, donde pone añadir el deseado, sería añadir a dar una lista para futuros juegos que queréis comprar. O añadir a mi colección, que es el medio. Le damos aquí. Y sale esta interfaz. Plataforma 360, veis, aquí vais a elegir. En este caso no, porque son buscadas a 360. Si os habéis puesto para todas, ahora sale aquí 360 y pido 3. Y yo he elegido, pues, 360, ¿vale? Y aquí el estado, pues podéis poner pendiente de jugar, jugando, finalizado, finalizado, pendiente de jugar, abandonado sin finalizar, en fin. La opción que vosotros queráis, ¿vale? En este caso voy a poner jugando, pues lo estoy jugando a la misma. Eliminar de mis deseados. Está siempre marcado esto porque si el juego anteriormente lo estáis buscando y lo tenéis añadido en vuestra lista de deseados, ahora directamente la aplicación os lo borrará de esa lista, ¿vale? Y aceptar. Vale, el juego ya queda añadido a mi colección de 360, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo. Tiro para atrás. Estoy aquí al principio, ¿vale? Me voy aquí a mi colección. Aquí cogemos donde está el símbolo más. Voy a elegir mi colección de 360. Que está aquí abajo. 360. Y vamos a ver aquí dónde está. Mira, aquí lo tenemos. Ya está aquí. ¿Visto? Aquí arriba tenéis una flecha que podéis ir pasando. El juego anterior o el juego del posterior. Os lo ordena por orden alfabético. Está muy chulo. ¿Vale? Y nada, ¿qué más os puedo enseñar de esta aplicación? Bueno, os puedo enseñar también, por ejemplo, lo de que os comentaba. Deseados, ¿no? Buscáis un juego en el buscador donde pone todos. Y lo añadís a vuestra lista de deseados. Esta lista se creará aquí donde pone deseados. Y ahora mismo estoy con los juegos de Wii U, ¿vale? Como sabéis. Y lo bueno, que si la aplicación detecta alguna venta de este juego, te lo marca abajo con el precio. ¿Veis? Por ejemplo, la acción verse pone 29,99. O debe decir, de 10,12. Le picamos. Bajamos. Y aquí te sale el precio de donde lo venden, ¿vale? También puede ser que algún usuario de la aplicación lo tenga a la venta. ¿Vale? Y hay un pequeño chat. Como si fuera un pequeño Wallapop. ¿Vale? Bueno, aquí podéis poner mercadillo. Aquí hay gente que vende juegos. Como dentro. Aquí podéis buscar. Buscar un juego en concreto si alguien lo está vendiendo. O vais viendo los últimos juegos que se suben aquí a la venta, ¿no? Esto es un rollo chat. Habléis con la peña como si fuera en Wallapop. Está de puta madre también. Y bueno. Esto es un poco lo que es la aplicación, ¿vale? Lanzamientos. Aquí hay para estar al día de lo que va saliendo. ¿Veis? Sí, de noviembre de 2019. Shenmue 3. Te dice la fecha. Aster, infinitum, algo que te pone a meter dentro. Dice para qué va a salir. La fecha. Un poco a hipnosis. Un vídeo del tráiler y tal. Está muy chulo. No sé. Cositas que están muy chulas, ¿vale? A mí la aplicación me va de puta madre. Vas a tener controlado lo que tengo en casa. Y no repetir juegos. Porque a veces es lo que pasa. Que no sabemos si lo tenemos o lo tenemos. Compramos un juego repetido. Y eso está guay. Está guay porque... Porque si te vas aquí, por ejemplo, no sé... Lo que se lo digo. Play 3. Y pongo Dali Premonition. Que no lo tengo, ¿vale? Dali. Premonition. Lo tengo en 360. Joder, cómo escribo, tío. Premonition. ¡Cojón! Vale. Ir. Y veis y me dicen. No hay registros. No está el juego. No lo tengo. Play 3. Y eso está guay. En cambio, si pongo aquí... 360. ¡Pam! Está de aquí abajo. Es una forma de tener controlados los juegos. Si los tenéis o no los tenéis, ¿vale? Que eso está muy chulo. Y también vas a ver la cantidad de juegos que tenéis. Está bastante guay eso. Y esto es un poco la aplicación que os quiero enseñar. Está de puta madre. Ponerla, probarla. Y así tenéis al día la colección, ¿vale? Y esta es... Nada. Muy fácil de llevar y cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, me lo preguntáis. Bueno, bueno, hasta aquí el final del vídeo. Habéis visto que la aplicación merece la pena probarla porque está, de verdad, lo digo, está muy guapa, ¿vale? Y nada, si no vienes aquí por el canal... También, tío. ¿Qué quieres que diga, tío? Bueno, sí. Ya lo saben. Tío, tengo que subir vídeos. Tengo pendientes de un montón de vídeos por subir. No tengo tiempo, tío. Pero ya lo sabe la audiencia. Tengo que subir los más vicios. Las últimas ediciones que son vídeos. Es un vídeo de hace cuatro meses, tío. Tengo compras ahí para reventar. Cuando subamos ese vídeo, más tarde se van habiendo compras. Que si tengo vídeos pendientes. Claro que tengo vídeos pendientes. De operación Wii U. ¿Qué más tenemos pendiente? Un vídeo que ahora ve con un montón de gente sobre los matamarcianos, tío. Un pedazo de vídeo que son dos vídeos. También, ahí. Si es que, a ver. Es lo que decimos. O contamos vídeos. O jugamos. ¿Entiendes? Entonces, en cada videojuego, donde nada más quedas hablando de juegos, pero no juegas, no tiene sentido. Entonces, sí que es verdad que tengo que buscar más tiempo, porque le voy a un liadillo, para subir este contenido. Pero, tranquilos que lo iré subiendo. A la medida de lo posible, ¿vale? Y ya está, tío. Ya está, tío. Bueno, gente. Vamos en el siguiente, ¿vale? Echar muchos vicios ahí. Y que disfrutes. Ah, espera un momento, un momento. Que también me estoy leyendo un libro que me he pillado justamente ayer, ¿vale? Ayer fui aquí a la graya, ¿vale? Joder, escándalo de bolsa. A la librería de mi pueblo, a buscar un libro para mi hija, para el cole. Y, casualmente, vi el libro de mi amigo David Bosca, ¿vale? Este libro, este librazo de Jabai. Jabai, churro. Un libro que le tenía muchas ganas, me estaba esperando a Navidad. Pero, me pudo el hype, ¿vale? Lo vi ahí y lo pillé. Lo tenéis disponible en el de papel y en Amazon, ¿vale? En Amazon, precisamente, lo mirad y está más barato. O sea, aquí abajo dejad los enlaces por si lo queréis pillar, ¿vale? Un libro que está muy bien, muy guapo. No voy a hacer ninguna review porque supongo que David lo hará en su canal. Simplemente deciros que es una pasada la edición, ¿vale? Te hablo de juegos que se quedaron en Japón, que no salieron de ahí, ¿vale? Un arsenal de juegos que explica aquí David. Un libro que está guapísimo. La edición es muy chula. Visualmente es una pasada. Todo a color. De calidad. Librazo súper recomendado, chavales. Aquí para Navidad, pillarlo. Muy guapo. Y barato, ¿vale? Me costó 23,95, me parece. Y en Amazon creo que vale un euro y pico menos que las tiendas o que en el de papel, ¿vale? Nada, gente, lo he dicho. No me enrollo más. Entonces, dale fuerte al vicio. Nos vemos aquí por el canal, ¿vale? Un saludo. Chao. Cállate ya, cabrón. Cállate ya que me tienes frito, me tienes... Mierda, no, cortad.